Dulce María Espinosa Sabiñón es una actriz y cantante mexicana. Comenzó su carrera en 1990, cuando, a los cinco años, se unió a comerciales de televisión y, tiempo después, se incorporaría al elenco de la serie de televisión infantil Plaza Sésamo, dándose a conocer internacionalmente recién en 2004, cuando actuó como la protagonista Roberta Pardo en la telenovela Rebelde, y en paralelo formó parte del grupo musical mexicano RBD. Antes, en el 2000, había comenzado a formar parte del grupo de mujeres jeans, pero lo dejó dos años después para actuar en la telenovela clase 406. En agosto de 2008, RBD anunció su separación, por lo que los miembros que la componían, comenzaron a seguir en carreras artísticas individuales. Con la desintegración del grupo musical, la artista continuó su carrera en solitario y, al año siguiente, protagonizó la trama telenovelera Verano de Amor, cuya actuación le otorgó el premio a la Mejor Actriz Juvenil, realizado por la revista People en Español. En 2010, participó en la tercera temporada de la serie Mujeres Asesinas y protagonizó la producción cinematográfica Alguien ha visto a Lupita. En 2013 participó en la telenovela Mentir para Vivir y en 2016 antagonizó la telenovela Corazón que Miente. En su carrera como solista lanzó su álbum Debut, Extranjera, el cual debutó en el número uno en la lista de álbumes mexicanos, seguido de Sin Fronteras y DM. Ha sido nominada y ganadora de diversos premios internacionales como MTV Europe Music Awards, Premios Juventud y Nickelodeon Kids Choice Awards. Fue elegida entre la revista The 50 Most Beautiful People por People in Español en los años 2007, 2010, 2011 y 2016. En 2017 fue la tercera celebridad más mencionada en México a través de Twitter, siendo la única mujer entre las diez primeras. Infancia. Dulce María nació el 6 de diciembre de 1985 en Ciudad de México, siendo hija de Fernando Espinosa y Blanca Sabiñón, quien era profesora. Su tía abuela fue la pintora Frida Calo. Tiene dos hermanas mayores, Blanca Ireri, y Claudia. Carrera. 1990 a 1995, inicios. Dulce María comenzó su carrera artística a los cinco años de edad haciendo comerciales. Se integró a los programas infantiles de televisión, Plaza Sésamo, y luego a El Club de Gabi, el cual era conducido por la actriz Gabriela Rivero. Fue en esa misma época cuando realizó algunas cápsulas para el canal de cable Discovery Kids. Más tarde interpretó papeles en producciones como Retrato de Familia y El Vuelo del Águila al lado de Patricia Reyes Espíndola, donde interpretó a Delfina, uno de los personajes importantes en el drama, y también trabajó en su primera película, Quimera. 1996 a 2003, K.I.D.S., Ginsy y clase 406 barra I. None. 2004 a 2008, RBD. En febrero de 2004, participó en el programa de concursos venezolano La Guerra de los Sexos conducido por Viviana Gibelli y Daniel Sarcos, donde junto a Gledis Ibarra y María Ángel Ruiz integraron el equipo femenino, compitiendo contra Alfonso Herrera, Roberto Lamarca y el Conde del Guacharo. Posteriormente el productor, Pedro Damián, la integró en el elenco de la telenovela Rebelde, donde interpretó a Roberta Pardo. A la par de esta telenovela, se integró al grupo RBD formado dentro de la telenovela. En noviembre de 2004, lanzan su álbum debut titulado Rebelde que fue un éxito grande, cuando el grupo lanzó su segundo álbum Nuestro Amor, sorprendió rompiendo récords al conseguir disco de platino en solo siete horas, y siendo nominado a los Grammy latinos como, Mejor Álbum Vocal Pop Duo o Grupo. También obtuvieron disco de diamante por sus más de medio millón de ejemplares vendidos, más tarde el disco fue certificado diamante y oro por sus altas y continuadas ventas. La gira del grupo por la República Mexicana titulada Tour Generación RBD vendió todas las entradas de su tour en tiempo récord, incluyendo una serie de seis conciertos en el Palacio de los Deportes de Ciudad de México, con capacidad para 15,500 personas. Los primeros conciertos que realizaron a nivel internacional, fue en Colombia, visitando ciudades como Cali, Medellín y Bogotá respectivamente. El fervor de los fans se extendió a Sudamérica, lo que llevó al grupo a volver a grabar ambos discos en portugués para los seguidores brasileños, en noviembre de 2005 lanzaron Rebelde, y en mayo de 2006 lanzan Noso Amor. Incluso en este idioma, cada uno de los álbumes encabezó las listas y obtuvo ventas multiplatino. En abril de 2006 sacan a la venta su segundo CD barra DVD en vivo titulado Life in Hollywood. En octubre de 2006, RBD regresó a Río de Janeiro para ser el primer artista de habla hispana en dar un concierto como artista principal en la historia del Estadio Maracaná, el más grande del mundo, ante 120 000 fans, donde filmaron el DVD Life in Rio, lanzado en febrero de 2007. Al mismo tiempo superaban los 2 millones discos vendidos en los Estados Unidos. Además en 2006 la novela Rebelde aterrizó en España causando un auténtico furor, su disco Rebelde fue certificado 2X Platino por sus más de 160 000 copias vendidas llegando a superar las 200 000. El resultado de las exitosas presentaciones en España fue un concierto único en el Estadio Vicente Calderón de Madrid ante más de 40 000 personas como parte de la gira celestial World Tour, en el que se grabó su cuarto CD barra DVD, hecho en España. En mayo de 2007, la compañía Mattel lanza a la venta una edición especial de Barbie de los personajes femeninos centrales de la telenovela Rebelde. Dulce María conoció una réplica de su Barbie. La muñeca fue puesta a la venta en México, Estados Unidos y América Latina. El 28 de mayo de 2007, el grupo es invitado por el empresario Donald Trump para presentarse en el mayor certamen de belleza, Miss Universo. El evento se realizó en el Auditorio Nacional de la Ciudad de México, México, donde el grupo realizó un medley con las canciones Wanna Play, Cariño Mío y Money, Money de su cuarto álbum Revals. RBD hizo su debut en inglés con Revals a dos semanas de haber lanzado Celestial, aumentando su fama con su éxito bilingüe, Tu Amor. En noviembre de 2007, RBD publicó Empezar desde cero y lanza su primer sencillo, Inalcanzable. El CD obtiene gran éxito internacionalmente, convirtiéndose en disco de oro en México y Brasil a una semana de estar a la venta, en España el CD se agota el mismo día que Seil a la venta y es certificado disco de oro en su primer mes, y recibe una nominación en los Grammy latinos como, Mejor Álbum Vocal Pop Duo o Grupo. En febrero de 2008 dan comienzo a su gira internacional Empezar desde cero tour. El 24 de marzo de 2009, lanzan el DVD Liffin Brasilia, filmado durante dicha gira ante más de 900 000 personas. Tras cuatro años de éxitos, el grupo anunció su separación en 2008 y un tour mundial de despedida llamado Gira del Adiós, realizando presentaciones en toda América y Europa. En marzo de 2009, como despedida lanzan su último disco titulado Para Olvidarte de Mí. En noviembre de 2009 lanzan el último DVD, Tournedo Adeus filmado durante su última gira. 2009 a 2010, y Verano de Amor barra y e Inicios como Solista. None. 2011 a 2015, y Sin Fronteras barra y. None. None. 2016 presente, idm barra i y origen barra i. None. Otras actividades. Composición. Dulce, además de cantar compone varias de sus canciones. Empezó a escribir a la edad de 11 años cuando compuso su primera canción, pero solo tuvo la oportunidad de grabar canciones profesionalmente cuando entró al grupo RBD. Su primera canción pública y profesional fue, Quiero Poder, interpretada por ella misma con la participación de Christopher Uckerman en 2007, que más tarde formaría parte de la banda sonora de RBD, La Familia. Para el álbum, Empezar desde cero, Dulce compuso el tema, Te Daría Todo, el cual más tarde interpretó en su primera gira como Solista, Extranjera on Tour, junto con su hermana Blanca. En su último álbum Para Olvidarte de mí con el grupo RBD, escribió los temas, Lágrimas Perdidas, interpretada por ella y, Más tuya que mía, interpretado junto a sus compañeras del grupo. Dulce también se encargó de componer los temas, Déjame ser, y, Quiero mi vida, para la telenovela Verano de amor, donde actuó como protagonista. En 2010, Dulce María junto a Carlos Lara compuso el tema, Donde se hile el sol, el cual grabó la artista mexicana Paulina Goto. Ya como solista, lanzó dos discos, Extranjera primera y segunda parte en 2011, donde compuso su primer sencillo, Inevitable, Luna y Canciones como dicen, ¿Quién será?, y 24-7. Dulce Amargo En 2008, Dulce presenta de manera oficial su libro en donde plasma que ha experimentado infinidad de situaciones, algunas tristes y otras alegres, que incluyen momentos de amor, desilusión o soledad. Desde niña comenzó a escribirlas a manera de terapia, para desahogar sus conflictos existenciales de sentimientos que tuvo durante su crecimiento y quiso compartirlo con el público más joven, comentó ante la prensa en compañía de amigos y familiares. Actividades humanitarias Después del accidente en Brasil en febrero de 2006, Dulce al lado de sus compañeros de grupo RBD, lanzó la fundación Sálvame para ayudar a los niños. Comenzó sus operaciones el 1 de mayo de 2006, con el objetivo de ayudar a los niños de la calle, y entre las primeras actividades programadas fue un concierto gratuito en Brasil, en el Copacabana de Río de Janeiro. La fundación ayudó a países como México, Brasil y España. En abril de 2008, graban el tema, Elige Estar Bien, junto al grupo Kudai para la campaña Estar Bien que busca salvar a los jóvenes de enfermedades como la obesidad, anorexia y bulimia. En la parte de soporte social creó en 2009 la Fundación Dulce Amanecer para apoyar a las comunidades de mujeres indígenas y sus hijos, así como la protección del medio ambiente, donde recibió el premio prosocial que otorga los Kids Choice Awards México, bajo la estrategia Big Green Help, establecida por Nickelodeon. El reconocimiento es otorgado a personas que han sobresalido por sus acciones e impacto en el medio ambiente o sociedad. Igualmente en septiembre del 2009 fue elegida por Google, Save the Children y Chicos.net como representante de la campaña Tecnología Sí, tendiente a promover el uso adecuado de la tecnología y de la Internet entre la niñez y la juventud. Modelaje Perfumes Airbal L'Oreal Garni Glass Pepsi Cola Jirafas Big Vaporub Vida Personal Se casó en noviembre de 2019 en el lago de Tequesquitengo, Morelos, con el escritor, músico y productor mexicano Paco Álvarez, con quien se le había relacionado desde 2016, aunque no fue hasta principios del 2017 cuando formalizaron su relación. En junio de 2020 anunció lo que está esperando su primera hija. En diciembre de ese año anunció el nacimiento de su hija María Paula. Discografía Solista Álbumes de estudio 2010, Extranjera 2014, Sin fronteras 2017, D.M. 2021, Origen En grupos Kids 1999, Kaleidoscopio Interactivo de Sueños Jeans 2001, cuarto para las cuatro clase 406 R.B.D. Filmografía Telenovelas Series de televisión Cine El Cajun El Cajun El Cajun El Cajun